1, 2, 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Volvimos de verano algo, no me preguntes qué Sé que no podía estar de pie Y arriba, en la cama de madera hay un colchón Debajo una escupidera y el calor Bajando toda la cama de sudor La mañana desperté Una resaca de tres, algo confuso y pegajoso me duché Ella ya no estaba, pero dejó algunas rosas En una botella vacía de meje Porque Rita, Rita es la reina de la Gilebra Que mira con una fiesta tristeza Y seguro que no la volveré a ver La mañana 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 La mañana